Hola a todos, soy Pedro Julio de Hijo La Guayaba y en este nuevo video les estaré mostrando un nuevo e interesante teclado de Nufi. Para que tengan un poco de contexto, esta marca principalmente se dedica a hacer teclados versátiles y compactos, usualmente para el público que no es tan entusiasta de los teclados mecánicos, pero que quiere un producto de buena calidad, que sea compacto y que tenga todas las ventajas de un teclado mecánico. Algunos ejemplos de estos serían el Air 75 o el Air 60 que revisé hace unos meses. La propuesta que nos presentan en esta ocasión nos empuja un poquito más hacia el lado entusiasta de este hobby, con el que pudiera decirse que es su primer teclado mecánico custom. Este es el YEM 80 de Nufi, un TKL con un estilo increíble en varios colores que trae toda la calidad y ventajas de la marca a otro nivel. En este video te muestro todo sobre él y al final te diré si es que realmente vale la pena. Y toda esta experiencia comienza con su desempaquetado. Así que aquí tenemos la caja del teclado, es muy bonita y antes de comenzar a abrirla, les quiero comentar que este solamente se puede conseguir en kit que viene sin teclas e interruptores, pero que en su página oficial también podrás agregar keycaps, switches e incluso accesorios extra como reposamuñecas o plates de diferentes materiales. Así que vamos a abrirla. Continuando con la elegancia de esta caja, tenemos el modelo del teclado y debajo de ella tenemos una guía de inicio rápido con combinaciones de teclas, una gran guía de instalación donde nos dicen cómo instalar interruptores y teclas, un folleto de preguntas y respuestas, se me hace una increíble atención al detalle que incluso hicieron una charola de espuma solamente para poner los manuales. Quitamos esta otra espuma y aquí bien cobijadito es donde se encuentra el teclado. No sé si por error prendí el teclado o ya estaba prendido pero cuando quité esta cobija me encontré con la iluminación encendida y se ve bastante bien. Pero todavía no me voy a sumergir a él, lo voy a dejar a un lado para ver qué es lo que sigue en la caja. En esta caja se encontrarán todas las herramientas, comenzando con un desarmador de excelente calidad, un extractor de teclas e interruptores, el adaptador inalámbrico USB. Finalmente tenemos varias bolsitas con refacciones y piezas extra por si queremos modificar o reparar este teclado. Finalmente en su otra caja se encontrará un cable USB tipo C a USB tipo A que se siente de buena calidad, bien embobinado y en general es uno de los mejores cables que he visto que vengan con un teclado. La experiencia del desempaquetado es increíble, incluso el nivel de teclados mucho más caros que este. Estoy completamente impresionado. Y antes de comenzar a ensamblar este grandioso kit, voy a desarmarlo para ver qué es lo que tiene dentro. 10 tornillos sujetan ambas carcasas y con esto ya las podemos separar y comenzar a ver qué es lo que tiene. Y comenzando con este teclado tenemos una carcasa inferior de plástico transparente que se ve de muy buena calidad y con mucha atención a los detalles. Viene con gomas anti-eslizantes, un par de interruptores para cambiar la distribución y el modo de conexión y un espacio para el puerto USB, que este puerto se encontrará en una pequeña PCB que se va a atornillar en este espacio, pero antes de colocarla irá este relleno de silicón que es bastante pesado y que a su vez en su parte intermedia se encuentra una gran batería de 4000 mAh. Esto le va a dar una rigidez y buena sensación al teclado. A continuación tenemos una espuma de relleno que tiene algunos cortes para componentes de la PCB, de su otro lado tenemos una película plástica y que además viene con unos orificios para poder pasar los cables que vienen de la parte inferior de la carcasa. A continuación seguirá la PCB que tiene un diseño muy bonito, se siente bien fabricada y diseñada, cuenta con iluminación RGB por tecla en orientación sur, además de unos cuantos detalles de este lado y de este lado que también se van a iluminar. De su otro lado encontraremos sockets hotswap de la marca Gateron, varios conectores para los cables que vienen de la parte inferior y además esta placa es compatible con vía o QMK. A continuación una película plástica, otra espuma de relleno, otra espuma de relleno más ancha que irá entre los interruptores. El plate que en este caso es de FR4 que es muy flexible, cuenta con los empaques en estas pequeñas pestañas, viene con los estabilizadores ya instalados y pre-lubricados y unas pequeñas siliconas de relleno para la barra espaciadora, pero además de este material estaré probando otros más adelante en este video. Finalmente como cerés en un pastel, tenemos la carcasa superior de aluminio que se siente muy fría al tacto y bien fabricada, así que prácticamente esas serían las entrañas de este teclado. Así que no hay que esperar más, vamos a comenzar a ensamblarlo. Para comenzar voy a traer tanto los switches como las keycaps, que les recuerdo que se podrán conseguir junto con el kit de este teclado. Su presentación es igual de bonita y voy a comenzar abriendo esta caja. Y vean la bonita presentación que tenemos también en los switches. Aquí podemos observar rápidamente que son los lemon, requieren 55 gramos para accionarte y son switches táctiles. Trae varias pegatinas alrededor de la caja, simplemente se las voy a quitar y vamos a retirar esta cubierta superior. Y quitando esta espuma va a revelar todos los interruptores que están acomodados de una manera muy bonita. Los voy a ir colocando para después pasar con las keycaps. Y así se vería con todos los interruptores instalados. Se ven muy bonitos, se sienten muy suaves y se está escuchando bastante bien. Y eso que todavía no le pongo las keycaps. Así que vamos a hacer justamente eso. Igualmente la presentación es muy bonita. Como podemos observar son unas keycaps diseñadas especialmente para este teclado. Tienen perfil MSA y están fabricadas en PBT Double Shot. Pero vean nomás la calidad que tienen. La verdad es que son unas muy buenas keycaps. Así que llegó la hora de ponerlas. Y finalmente después de todo eso, este sería el resultado final. Hablando un poco del diseño, creo que puede ser un poco subjetivo, pero personalmente me encanta la estética de esta marca. Que es fuertemente identificada por sus bordes redondeados, ligeros acentos de color en las teclas, ranuras con iluminación personalizable y carcasa inferior transparente. No importa cuántas veces regresa a mi escritorio. Cada vez que lo veo, llego a la conclusión que es un teclado que se ve demasiado bien. A pesar de no ser completamente de aluminio, se siente de buena calidad, muy bien construido y que definitivamente podría describir como un producto premium. Todo encaja perfectamente, es muy agradable al tacto y tiene un peso considerable. En su parte trasera cuenta con dos interruptores deslizables, tanto para cambiar el modo de conexión como para cambiar la distribución. Y en el centro, un puerto USB tipo C de carga y conexión. Como les había comentado, tiene una ranura arriba de la tecla de ESC, al igual que el modelo del teclado debajo de la tecla de página abajo, que se van a iluminar con RGB personalizable. Y le da un muy bonito detalle. Para conectarlo inalámbricamente, tenemos dos opciones disponibles. La primera siendo mediante Bluetooth en tres dispositivos diferentes y podemos cambiar rápidamente entre ellos con función más 1, 2 y 3. Útil si es que utilizas varios dispositivos, como tu laptop o teléfono, en tu espacio de trabajo. De esta manera, la conexión es muy buena y nunca tuve problemas. Pero la segunda forma de conexión, por el adaptador USB inalámbrico, es todavía mejor. Para acceder a ella, solo basta presionar función más 4 y obviamente tener el adaptador conectado a nuestra computadora. De esta forma, la conexión es increíble, como si estuviera conectado por cable. Esto se debe principalmente a su polling rate de 1000 Hz, así que si piensas utilizarlo para cualquier juego competitivo, vas a estar muy satisfecho con su rendimiento. Y harás que tu setup se vea mucho más limpio con un cable menos en tu escritorio. La duración de la batería me pareció aceptable, ya que tal cual como viene la iluminación de las homing keys, ranura y logo, me duró cerca de 40 horas. Pero estoy seguro que completamente apagada debería de durar mucho más que eso. Pero personalmente no la apagaría, ya que se ve increíble de esta manera. Pero si eres una persona que ama demasiado el RGB, no te preocupes porque también tiene mucho que ofrecer. Lo podrás configurar con función más las flechas, es muy brillosa y suave, con muchas animaciones de las cuales puedes elegir. Y si esto no es suficiente, podrás personalizar más a detalle desde el software, que además es increíble. Estamos hablando de VIA, uno de los mejores que hay. No necesitarás descargar nada, solo entrar a su página web. Desde aquí podrás modificar lo que hace cada tecla, crear capas para utilizar con la tecla de función. Incluso puedes mover la tecla de los dispositivos Bluetooth a donde quieras y controlar la iluminación a tu gusto. Simplemente es un excelente software que vas a apreciar, seas o no seas entusiasta de los teclados mecánicos. Ahora voy a pasar a una prueba de sonido, los Nufilemon, las teclas temáticas y los estabilizadores se mantendrán igual de fábrica, pero estaré cambiando entre diferentes plates que se podrán adquirir adicionalmente con el teclado, comenzando con el que venía de fábrica FR4, uno de aluminio, uno de POM y uno de policarbonato. Ustedes escuchen la diferencia y déjenme en los comentarios cuál ha sido su favorito. Gracias. 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 Esta versión. Y si hablamos que por 30 dólares más te dan 100 interruptores y teclas temáticas la verdad es que no me lo pensaría dos veces. 200 dólares puede sonar como mucho dinero si vienes de un teclado normal pero que si hablamos de uno custom de estas características, diseño y calidad se me hace un excelente precio. Los puntos donde podría mejorar son en unos estabilizadores de mejor calidad PCB mount y en el problema de la doble pulsación de los interruptores. Pero a ti, que te parece? Déjame saber en los comentarios, gracias por llegar hasta el final de este video y nos vemos hasta la próxima. Chao.